La radio que impuso el paqueto, el voto con la denuncia radio que le expulsaba. Y hoy esta radio viene a rendir un homenaje al mejor autor argentino, Marco Raimondo. Gracias a todos ustedes. y tanto de las acciones bien para que pensé que soy amigo a Hugo voy a tener la necesidad de estar preparando la canción y la compañera de los músicos muchas gracias esta noche no lo voy a olvidar nunca más seguido muchas gracias y 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